Vamos a hablar de una película que tiene los tres ingredientes que a mí más me gustan. Thriller, humor negro y por supuesto comida. Por lo que si te han gustado películas como Knives Out o la serie The Bear, esta película es para ti. Y si te encanta el cine, sígueme, porque aquí hablamos de las mejores películas. ¿He oído cocina? El menú reúne un grupo muy reducido de millonarios que acuden a una isla privada donde un famoso chef va a prepararles la experiencia de su vida, literalmente. La película avanza según los platos que van comiendo, cada uno con su historia y su propósito, haciendo que la cinta poco a poco vaya siendo más macabra y violenta, con ciertos momentos en los que no sabrás si reír o aterrorizarte. Y algo que me encanta de las películas de este tipo es que lo que experimentaremos se desarrolla en un escenario muy pequeño, con unos personajes con un rol muy diferenciado. Está la típica pareja de ancianos rica, la crítica culinaria o el actor que no entiende de comida y solo va por el postureo. Y es que la película es una fuerte crítica no a la alta cocina sino a los clientes de la misma, que generalmente no valoran la comida sino la exclusividad. Y no me puedo ir de aquí sin mencionar a los dos actores que se roban completamente la película. Anya Taylor-Joy como una joven con los pies en el suelo que no entiende las excentricidades de la alta cocina. Y de Ralph Fiennes caracterizando a un chef sociópata muy complejo y con una muy fuerte motivación. El cual, sin duda, es uno de los mejores villanos que he visto en los últimos años del cine y que no se olvidará fácilmente. Sin duda esta cinta entrará en el top del año de más de uno, pero advertencia, os provocará mucha hambre, por lo que es muy recomendable verla, por ejemplo, con una buena cheeseburger delante.